hola amigos saludos a aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error en windows 10 cuando o en windows 8 cuando queremos apagarlo y este lo que hace es reiniciarse lo que debemos hacer o mejor que nada les voy a explicar a qué se debe este error este error es causado por algún bloqueo ok porque windows está configurado para reiniciarse automáticamente cuando el sistema de windows falla por lo tanto si el windows llega a detectar algún tipo de bloqueo al momento que queremos apagar el equipo el sistema automáticamente se reinicia y entra en un en un bucle perdón de reinicio mientras que siga detectando algún tipo de bloqueo para ello de yo les traigo en este vídeo dos posibles soluciones la primera posible solución es que vayamos a precio a presionar la tecla o las teclas windows r más r ok cuando presionamos dichas teclas nos van a aparecer nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a colocar una palabra llamada sys dm punto cpl como lo estamos viendo en pantalla entonces le vamos a dar en enter cuando presionamos enter nos va a aparecer una ventana como la que vamos a ver en unos instantes mientras que va cargando los invito a suscribirse darle me gusta comentar el vídeo y compartirlo ya sea en facebook twitter o instagram para que otras personas vean y solucionen este tipo de error bueno acá vamos a la tercera opción que dice avanzado ok cuando estamos allí vamos a ir a la tercera opción y le vamos a dar en configuración bueno acá nos va a aparecer de la siguiente manera entonces lo que vamos a hacer es quitar la selección de la cuarta opción que nos dice de reiniciar automáticamente ok entonces desmarcamos dicha opción y luego le vamos a dar en ok cuando le damos a ok intentamos apagar el equipo y vemos a ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera pues vamos a hacer lo siguiente vamos a volver a presionar la tecla windows más r ok y vamos a colocar vamos a colocar el siguiente la siguiente palabra power cfg punto cpl y le damos en enter cuando estemos cuando demos clic allí esperamos que cargue la una ventana con la cual vamos a buscar del lado izquierdo la opción que dice comportamiento de los botones de inicio o apagado ok esta opción que estamos viendo acá le vamos a dar clic y luego de ello vamos a darle a esta opción que dice este esta opción en azul que estamos viendo acá entonces le vamos a dar clic allí cuando debemos clic allí vamos a ir a la primera opción que nos dice recomendado entonces vamos a activar inicio rápido ok activamos el reinicio rápido le damos en guardar los cambios reinice apagamos la computadora e intentamos y vemos a ver si el problema se ha solucionado yo estoy seguro que con estas dos posibles soluciones nos va a ayudar si en dado caso no le llega a servir pues me lo hacen saber en los comentarios el vídeo por favor no olvides comentar el vídeo suscribirte darle me gusta o compartirlo en sus redes sociales porque yo sé que hay personas que tienen estos errores y al ustedes compartirlo pues me ayudaría a mí muchísimo y a las otras demás personas así que me despido usted hasta luego